Hola, os vamos a presentar un nuevo producto para carrerasdemontana.com, es la nueva chaqueta adidas cocona de la línea terrex y como podéis comprobar es una chaqueta pensada para trail running para correr por montaña para correr por ciudad también y bueno es un está como características técnicas tiene un peso de 368 gramos y un precio de venta al público de 100 euros como podéis comprobar tiene un tejido parecido al forro polar se llama 37,5 tm que favorece la expulsión de la humedad y evita los malos olores la retención de los del mal olor tiene una característica también muy curiosa que es la protección contra los rayos ultravioletas con un factor de protección solar de más 50 y una tecnología formación que se adapta al cuerpo y como podéis comprobar en la espalda tiene una zona donde tiene una mayor transpiración de la humedad y es una característica muy agradecida para cuando llevas mochila y demás y también para cuando corres sin ella tienen dos bolsillos laterales y uno de pectoral con esta forma para guardar llaves o el teléfono y demás cremallera cómoda de arriba abajo con una solapa para evitar la entrada del viento y bueno esperemos daros un avance y una prueba a fondo en en próximas ediciones en carreras de montana puntocom